¿Qué haces? Tío, estoy estoy rayado porque me encantaría tirarme como a estos pasaditos secretos Porque tiene como dos caminos, pero es que me iba para allá Para acá No hay nada Parece que no hay salida y me encantaría tirarme dentro Tiene pinta de que como entres, mira lo alto que estás, que no vas a poder salir A ver, pero yo me encargo de encontrar una salida, o sea, esto tiene que acabar en algún sitio, ¿no? Debería Bro, el camino es larguísimo, ¿eh? Y tú estás al fondo Chavales, lo que hay aquí da un mal rollo, que te cagas Pero es que evidentemente de aquí no puedo salir Así que si quieres ver lo que hay aquí Deja tu me gusta y sígueme Y lo verás en el siguiente vídeo Voy para adentro